Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Montoya, soy actriz, cantante y violinista, ahora gracias a Dios empresaria y productora. Antes de pasar por el proceso de Reclama tu Poder Personal, te puedo decir que Sandra Montoya era una persona desenfocada. O sea, finalmente sí sabía dónde quería ir, pero no tenía el enfoque directo para cómo ir directamente a mis metas, a mis proyectos. Me encontraba un poquito desorientada en el aspecto de que no sabía trabajar en equipo. Para mí era así como que yo tenía que cargar con todo encima y era yo la que tenía que resolver todos los obstáculos. Por otro lado, encuentro que la Sandra de ese momento, de antes, de Reclama tu Poder Personal, quería realizar mil proyectos a la vez. Lo cual, después de este entrenamiento, yo encuentro que finalmente ese era uno de los grandes problemas y obstáculos que yo tenía para salir adelante. Porque no podía pretender pegarle a mil proyectos a la vez. O sea, tenía que enfocarme a cómo nos pusieron a trabajar en tus tres metas más importantes y finalmente así lo hice y tuve muy buenos resultados. Después de Reclamar mi Poder Personal, te puedo decir que felizmente puedo decir, en menos de siete meses logré mis tres metas más importantes. Lo cual siempre te enseña que cuando logras tus tres metas más importantes desencadenas todas las demás. Por decirte, mi meta más importante era lanzar mi concierto Soumaya Arabia Moon, del cual me siento muy orgullosa. Hemos estado en los teatros más importantes de México. Soumaya Arabia Moon es un concierto pop electrónico. Tenemos 63 personas en escena, tenemos iluminación, multimedia, cuerda sinfónica, orquesta, bailarines, efectos especiales. Es un espectáculo realmente, realmente emotivo. La verdad, aprovecho para decirte, no se lo pierdan. Mi segunda meta y de la cual me siento también muy orgullosa de haber logrado en menos de los siete meses después de haber reclamado mi poder personal fue el hecho de retomar mi carrera como actriz. Por alguna circunstancia y desenfoque, que me queda muy claro, estuve haciendo mil cosas a la vez y dejé mi carrera como actriz, no abandonándola. Finalmente estuve haciendo algunas películas, algunas series, pero la retomé en serio y me enfoqué tal y como me enseñaron en Reclama tu Poder Personal, en Máximo Compromiso. Lo cual, en menos de siete meses ya he estado participando nuevamente en tres telenovelas, de las cuales me siento súper orgullosa, agradecida con todos los productores de mi empresa Televisa para la cual trabajo. Y ahorita ya tengo propuesta para el próximo proyecto también en telenovela. Mi tercer proyecto, como empresaria también me enfoco a lograr poner un mini centro comercial, que para mí ha sido uno de los grandes retos de mi vida, porque tener los permisos de este lugar fue casi así como que, bueno, sacar petróleo del lugar donde menos te imaginas que pueda haber petróleo. Y finalmente me enfoqué, trabajé como me enseñaron y en menos de estos siete meses también logramos tener todo el proyecto del centro comercial funcionando. Mi recomendación para ti mujer, que tienes ese poder, que tienes ese potencial, yo te recomiendo, entrénate, busca tu poder personal, no te quedes desenfocada en la vida cuando tienes todas las herramientas para poder lograr las cosas en tu vida. Finalmente las mujeres tenemos un algo especial que nos ayuda siempre a crecer y a salir adelante, es una bendición que Dios nos mandó, aprovecha eso, entrénate. Para mí la recomendación más importante que te doy es, reclama tu poder personal, ve a máximo compromiso, encuéntrate, junta todos los elementos para que tú puedas salir adelante. Siempre he dicho un ejemplo, que no sé de dónde me salió, pero lo relacioné mucho conmigo. No haces nada con un Mercedes, un BMW del año, si te lo regalan en piezas y tú no sabes armarlo. Eso puede ser tú en ese momento, un BMW con todas las piezas regadas. Aprende a juntar esas piezas y a darle valor a lo que tienes. Aprende a juntar esas piezas y a darle valor a lo que tienes.